La conferencia sobre el futuro de Europa por fin toma forma. Los presidentes de las tres instituciones europeas han firmado una declaración para arrancarla el próximo 9 de mayo. Su objetivo es reunir a la sociedad civil, a los actores políticos y sobre todo a los ciudadanos para debatir hacia dónde debe dirigirse el proyecto europeo. Algo que los expertos creen que es un gran reto. El desafío es escuchar a todo el mundo, escuchar al mayor número posible de europeos e intentar hacer un inventario común de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea y tratar de alcanzar una visión común o al menos una visión homogénea de las expectativas de los europeos, no solo de sus gobiernos o de sus representantes económicos o políticos, sino también de los propios ciudadanos. El proyecto, propuesto antes de las elecciones europeas por el presidente de Francia, es ambicioso. La idea es permitir que los europeos desarrollen las futuras políticas sobre salud, clima, economía, igualdad social o transformación digital. Pero ahora será necesario convencer a los ciudadanos. Según una encuesta del Eurobarómetro, el 48% de los ciudadanos no quiere participar en las actividades relacionadas con la conferencia sobre el futuro de Europa. La pandemia y diversas cuestiones políticas han hecho que la conferencia llegue un año más tarde de lo previsto. Su resultado se espera para la primavera de 2022.